En un trabajo interinstitucional, la Alcaldía de Pitalito y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM celebrarán este lunes 26 de enero el Día Nacional de la Educación Ambiental, fecha establecida en el Calendario Oficial de Conmemoraciones Ambientales. Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción Trinial de la CAM contempla este componente como uno de los más importantes, será desarrollada una jornada de educación y sensibilización con tomadores de decisiones a través de un recorrido por el Sendero Ambiental de la Finca Marengo en Pitalito, lugar en el que se promueve la consolidación de un centro experimental de investigación del macizo colombiano. La jornada, que se extiende de manera cordial a todos los laboyanos, se realizará a partir de las 7 de la mañana en la Finca Marengo, ubicada en el kilómetro 4 de la vía Pitalito-San Agustín, sede del actual CAM. Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para participar del evento. Llevar ropa deportiva y cubierta, preferiblemente de colores claros y zapatos para caminar, aplicarse repelente y protector solar, y esta jornada incluye hidratación y almuerzo. Del evento participará el alcalde municipal de Pitalito y su consejo de gobierno, los concejales del municipio, autoridades locales, los directivos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y los periodistas que deseen integrarse a la programación.